¿Qué anda papi? ¿Cómo andan o qué? No tenemos un micro abierto, todo por chal carnal Uy, no, no escuché ni verga, eh Ya, joder, es que no escuché ni verga Oh my god Bueno, me voy por lo cierto No está el char ¿Dónde estás, puto? ¿Dónde estás, puto? ¿Estás acá? Hola, papi Quítense a la verga, putos Fuera, fuere Ah, no mames, ¿empujé al char? Hay que estar estúpido para empujar al char ¿Cómo le van a hacer el amor? Oh, fácil Oh, fuck, le estaban haciendo el amor Oh, mierda, otra vez Oh, mierda Oh, pinches Peter No, mi virginidad Gracias Gracias, papi De las debo Joder, estoy blanco y negro Bueno, voy por las otras al fondo Ehm Ah, chinguen a su madre, putos Vamos a aventar eso allá Para robo Pastillas Vale, estoy bien de vida Aún Estoy bien de vida Y estoy blanco y negro, eh Ah Eso es jugársela, eh Eso es jugársela Mmm La escopeta Oh, Dios mío Mataron a Kenny ¡Hijos de p***! ¡Ah, corre! ¡Corre! Vamos a, por favor No sé esto Por si las moscas No mames ¡Aaah! Valeo, verga Vale, verga Maxa Maxitara ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Llegó la hora! ¡Escúchense mi raza, eh Graffiti La fotito editada de mi novia, eh Yo la hice ¿Me quedó mameluca? ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Sí o no, güey! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Vamos todos allá! ¿Y por qué tienes tantos números? ¡Ay, qué rico! ¡Invita! ¡Ah, oh, oh! ¡Claro, claro! Tiene sentido Puedo chingar las píldoras de una vez Sé que no debería Pero me vale verga ¡Me están siguiendo, banda! ¡Torre! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, banda! ¡Ah! Perdóname, perdón Todavía es que Me exité ¡Ay! ¡Casi le parto la... ¡Ah! ¡Ah! Anda hablando Manqueando bien feo, eh ¡Ahora! ¡Pero si te maté! ¿Le di? ¿Le disparé? Bueno, vamos a decir Que fueron los Lerbs Que por los Lerbs En realidad sí le di Pero se puso que no puedo grafitear así ¡Ay! Sí puedo grafitear Con los de incapacitados Bueno, Raza Ya que estoy aquí en capa ¡Ah! ¡Ay! ¡No la p***! ¡No me ames! ¡Están m***tos ese cabrón! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Muerte, hija de p***! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Ah! Aprovechando que ya estoy queso Pues quiero decirles, banda Que hace más de dos años Que no subía nada al canal En mi canal secundario Hice un video Y le explico toda mi travesía De ese año Que diga De esos dos años Y la verdad es que me quedó Mi padre el video Muy interesante Muy happy Muy reflexivo también Al mismo tiempo Es como un aprendizaje de vida Una enseñanza de vida Y estaría bueno Que lo checaran Y lo pasaran a ver Pues estará en la descripción del video ¡Ay! ¡Me revivió! ¡Qué buena onda! ¡Pero me revivió cuando hay un puto tank! No, pero sí estaría muy bueno Que lo fueran a aguantar Que supieran El por qué No subí videos En este tiempo Todas mis complicaciones Todo lo que me pasó Y como es que ahorita Estoy grabando esto La verdad es que Pues les voy a aquí A hacer un pequeño resumen Pero la verdad que De la hueva Mejor vayan a ver ese video ¡Muérete hijo de p... ¡Muéren hijos de p... ¡Ah no mames! ¡Prendí la lata! ¡Ah! ¡Verga güey! ¡Prendí la lata sin querer güey! Como llenan Putizan putizan putiza papi Tú muérete No me estás chingando Viene otro por acá No me estás chingando tú tampoco Que no me estás chingando ¡Muérete a la verga! ¿Y si me vengo en tu cara? ¡Ay! La raza anda muy caliente Oye Y esto sí es trabajo en equipo Mira cómo me... ¡Ah! Mira cómo me estás acercando ¡Así! ¡Así! ¡Sí! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme papi! ¡Así! ¡Así! ¡Oh sí! ¡Me voy a venir! ¡Ah! ¡Se vino el hijo de p... ¡Pero en mi cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Solo son tres latas! ¡Oh my god! ¡El dog! Voy a tratar de ir por las latas Voy a tratar de ir por las latas Aunque no prometo que regresaré con vida ¡Disparle la lengua! ¡La lengua! ¡Ah! Es que me quedé sin munición ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Agarra Tengo una molotov Tengo una molotov Agarra ¿Qué más desgraciado? Oye Creo que ya lo quemaron A huevo Ya lo quemaste ¡Pero mátalos papi! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Uy! ¡Pinche boca que te hicieron! ¡Solo son dos latas! ¡Gracias! Que me llenen la cara ¡Ay! ¡Qué rico! ¡A mí también papi! ¡Alas! ¿Vas a hacer parkour? ¡Aaah! ¡Pinche nica! ¡Hace parkour! El contador El contador ¡Ja, ja, ja! El contador ¡Qué buen contador! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale Entonces ¿Qué pedo? Yo me voy con el contador ¿O con quién? A ver ¿Con qué se va el coach? ¿Ya? Sí, cierto Sí, cierto Se arrepintió ¡Ja, ja! ¿No sabe el parkour? ¿Eso el contador No sabe parkour Es mejor que parkour Sí, sí, sí El contador sabe parkour ¡No, pinche bot! ¡No sirve! ¡Cúbreme, pinche bot! ¡Ja, ja! Bien, bien, bot ¡Oh, my God! ¡Ahora sí, raza! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chikamos! ¡Ahora sí la hicimos! ¡Papis! ¡Ahora sí! ¡No, mamá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, papis! ¡Ahora sí! ¡Te la estoy virtiendo todavía en el tank! ¿Dónde está el tank? ¡No! ¡Hijo de...! ¡No, mami! ¡Salió de la nada este hijo de puta! Casi no se escuchó este camarada, ¿eh? ¡Ah! Casi no se escuchaste camarada, ¿eh? ¡Ah! Sí, a huevo que te escuchas, güey Sabes a chocolate Quiero, te quiero, te quiero Mi compa el contador Mátate papi Alex, parame como una de tus putas francesas Ay, qué vergüenza Ay, qué p*** No, no, no No, no, no Y se me llama por WhatsApp, qué dices Eh, tienes escort Déjate, lo p***, lo voy a escribir porque La neta, es más difícil cuando Lo dicto Ok, listo, ya te envié la solicitud Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ya Ya Sí, 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 te escucho Va, 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 vamos Animo Animo En busca de aventuras Exhalación Ah no Por los l*** Eh Sí Algunos centímetros más tarde Oye, no, nos están haciendo el amor, eh Mira, yo diría que primero fuéramos por las de Alfando Que son las más complicadas ¿Por qué me bajaste toda la vida, güey? Que son las más complicadas Y ya de allí Ya de allí Este Vamos por las otras Ni modo Nos toca suicidarnos Por hacer de nuevo Estoy destripado Nah, qué chingado Sí se hace Oh, vale, verga Ya, me, me, me Me cura, me cura Va a jugar Hay que subir por las de este lado ahora Ya, déjenme de estar las latas Vamos arriba Vamos por las demás Oh, estos güeyes Arre, vamos por las pinches latas, güey Ah No, men Ya te jalaron Pero Arre, arre Vengan acá arriba Por las latas, güey Que si vamos solos Nos van a b***, güey ¿Y alguien qué me hace cabrón? ¿Qué me hace cabrón? Ya voy por las pinches latas Yo porque estos cabrones No tienen para jugando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Venga, ya muérete Ahí está Ahí está Píldoras Perfecto Oh, my God Oh, my God Bueno Reza, entonces eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, comenten, dejen su like Compartan A la verga Bueno amigos, como les decía Sé que estuve fuera dos años y medio Sin subir videos, sin subir actualizaciones Sin subir nada, sin saber nada de mi Y les digo Hay un video que se los dejaré en la descripción de video Que lo subí al canal secundario Donde les cuento el por qué me desaparecía Y toda mi travesía de estos últimos Dos años y medio Y de hecho al final dejó un mensaje super reflexivo Y la verdad es que me gustaría mucho que lo fueran a ver Porque me desmere mucho con ese video Y siento que le va a ayudar a muchos La verdad Yo soy Matzarek y nos vemos pronto en otro video Chao Subtitulado por Jnkoil Jnkoil